Nuestra foto del día es un homenaje a las decenas de miles de bomberos que trabajan para ganarle el pulso a las llamas en el estado de California. Miren, miren cómo quedó este socorrista después de 26 horas de batallar sin descanso en medio de temperaturas de tres dígitos. La imagen publicada en Instagram ha servido a muchos para expresarle su agradecimiento a estos héroes anónimos. Gracias por ver el video.